¿De dónde viene el tema de ponerle pro a todo? Sí, estamos en una época en donde básicamente cualquier dispositivo con un buen puñado de facultades es considerado pro, pero... ¿Este? Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y de cuando en cuando también hago pruebas de cámaras de producto, como en este caso, el teléfono que tengo en mano que te voy a contar específicamente cuál es. Si te interesan este tipo de pruebas, pues comparte el video, suscríbete al canal, deja tu comentario y deja también tu like para seguir haciendo estas pruebas. 13 Pro. La versión 4G. Es la que se comercializa por lo menos aquí en el Perú. Y me llamó mucho la atención cuando Xiaomi me pidió probar el producto porque hay un detalle a considerar aquí. Estamos hablando de un Xiaomi Redmi Note 13 Pro, ¿ok? El apellido Pro evoca justamente una condición en donde el producto supera consistentemente varias facultades que lo alejan de lo estándar, de lo ordinario. Y lo acercan un poco más al hábito más intenso de uso en tema gaming, en tema fotográfico, en tema de rendimiento, en tema de autonomía, en tema de pantalla, en algo. Y pues analizando un poco el tema, hablamos de un equipo que tiene un procesador MediaTekilio y que básicamente es un procesador que no se encuentra en la categoría de Pro. Hablamos de un producto que no tiene 5G, es 4G, que en conectividad también lo aleja de esa nomenclatura fascinante llamada Pro. No lleva tampoco una certificación IP68 contra el polvo y el agua, ni siquiera IP67, lleva IP54. Entonces, ¿dónde está lo Pro? Pues en la cámara. En concreto, hablamos de un sensor de 200 megapíxeles bajo un lente de apertura 1.7 y distancia focal de 23 milímetros con estabilización óptica. El arreglo también incluye un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 2. Y francamente, tener un lente macro de 2 tampoco es tan Pro. Entonces, si nos centramos en el argumento Pro, destacamos 200 megapíxeles en un modelo a ese costo. Entendiendo que es un equipo que no lleva un procesador dedicado como un MediaTek Dimensity, por ejemplo, que empuja muchas más experiencias en temas de proceso de imagen, ¿qué tan Pro es? Pues en temas de fotos, sí vas a encontrar que Xiaomi añade un algoritmo bastante bueno para empujar la calidad fotográfica un poquito más allá, aprovechando también la calidad del sensor y la enorme resolución que lleva. Entonces, por ese lado vas a encontrar fotos bien definidas, sobre todo cuando hay una iluminación bastante buena y un post-processing para las fotos nocturnas, que no llegan a un resultado tan bueno, pero que por lo menos son muy aceptables o incluso por encima de lo aceptable para poder publicar en distintas redes sociales. En video, ¿qué tan Pro es el Redmi Note 13 Pro 5G? A ver. Prueba de grabación con la cámara delantera del Redmi Note 13 Pro de día. Y sí, realmente, ahora el Viewfinder, como bueno, la pantalla básicamente, no tiene una iluminación tan intensa bajo el sol, que eso podría ser un problema si haces tomas tipo selfie, por ejemplo, en verano. Lo bueno es que compensa bastante bien el tema de la luz, aquí por ejemplo, si te das cuenta, juega muchísimo abrir y cerrar para mantener el rostro iluminado, como debe. Pero a veces la fuerza un poco, es un poco antinatural el hecho de ver cómo se revienta el cielo detrás. Pero más allá de eso, reitero, el encuadra me parece bastante cerrado, pero es para video, así que vamos a ver igual cómo se porta hoy este Redmi Note 13 Pro. Y aquí tenemos la grabación con el lente principal, estabilizado ópticamente, 200 megapíxeles en video, solamente llegamos a 1080, como ya había mencionado. Pero bueno, así andamos. Vamos a hacer zoom aquí. Es el 6X. Lo bajamos. Foco. Tiene un sistema de foco bastante rápido, debo decir, eh. O sea, bien preciso, a buen ritmo. Lo malo es que no podemos cambiar los lentes. Si aquí quisiera grabar un poco más amplio, no puedo. Y ahora sí, lente gran angular. Me parece bien intenso el color del verde aquí. Es un color muy parecido al que estoy viendo enfrente. No es tan... Aquí, por ejemplo, ¿cuál podría ser mi objeto estudio? Esa plantita, pues sí, tiene un color muy parecido. El cielo en este momento, aunque aplica un poco de HDRA. Poco. Sobre todo por la ventana del edificio Entel, que es la que está amortizando muchísimo el cielo detrás. Pero bueno. Digamos que para video de día, este lente anda súper bien. O sea, puedes grabar así y se va a ver bien. De eso se trata el uso de este lente. Pero no podemos usarlo más allá de 30 cuadros por segundo. Prueba de grabación con el lente delantero del Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Grabando en 60 cuadros por segundo de noche. El encuadre es bastante cerrado. Pero mal que bien hace un trabajo bastante decente. Mal momento de jalar luz. Ahí, por ejemplo. O sea, no hace un mal trabajo. Incluso tiene un ligero flare, como te das cuenta. Para hablar de mi cachete, por ejemplo, va a ser una pequeña chispita. Pero digamos que si estás en una calle con buena iluminación, el lente va a responder bastante bien. Estoy hablando normal. No estoy levantando la voz, así que quiero saber más o menos cuánto nivel de recepción tiene este micrófono. Pero bueno. Es así como graba. Voy a probar si es que grabando a 30, jala más luz. Es lo más probable. Y pues sí. Grabando con 30, jala más luz. Y lo loco es que, como tenemos, creo que estabilización electrónica. El encuadre es bien cerrado. Tengo que estirar bastante el brazo para que el encuadre salga bien. Así que vamos a ver si podemos desactivar la estabilización electrónica. Pues no. Al parecer no tenemos estabilización electrónica. Este es el encuadre que tenemos. No está mal, pero reitero. Primero que solamente podemos grabar hasta 1080, 60 cuadros. Digamos que no es un problema. Pero sí puede ser un problema para quienes utilizan el lente delantero para hacer videos de este tipo. En donde la calidad, pues, no es la óptima tampoco. Pero bueno. Vamos a ver qué otras joyitas tiene este Redmi Note 12. No, Redmi Note 13. Pero no cambien tan rápido. Muy bien. Prueba de grabación con el lente principal de 200 megapíxeles. Pero estoy grabando en 1080 a 30 cuadros por segundo. La mala noticia es que no puedo cambiar la lente gran angular mientras grabo. Esto que es un problema. ¿Qué tal el enfoque? Bien. Rápido. Nuevamente el enfoque. Rápido. Está bien. Enfoque. Enfoque. Bien. Vamos a probar el angular. Muy bien. Prueba de grabación con el lente gran angular. Que también, por cierto, tiene un ligero zoom hasta 2X el angular. Obviamente al ser de 8 megapíxeles parece detalle en comparación al de 200. Y también, hay que decir, es un poco más oscuro. De hecho he puesto el viewfinder bastante oscuro, pero igual. O sea, si lo comparo con el lente principal, en este mismo lado entra menos luz. ¿Ves? Aquí hay más detalle. Y tenemos también un aumento de hasta 6X de zoom. A ver. Vamos nuevamente. Pero entra mucha más luz, evidentemente. Así que, para que te hagas una idea, el lente principal es el que se carga todo el trabajo acá. Y aquí, pues, se nota justamente la calidad de grabación de este lente principal. Y, detalle adicional. Solamente podemos grabar hasta 1080-60 con este teléfono. Por lo menos es lo que he intentado cambiar. Y no puedo modificar la grabación por encima de los valores 1080-60. Ni siquiera con la cámara principal. Así que, bueno. Adiós al 4K. Rarísimo eso. Pero bueno, es lo que tenemos. A ver, enfoca. Bien. Pero es muy rara la decisión de haber puesto un teléfono en este rango 1080-60. Muy raro. Ah, y por cierto, tampoco podemos dar el salto a 2X mientras estamos grabando con el lente principal. O sea, perdemos el preajuste. Solamente podemos hacer zoom con el slide que aparece en la pantalla. No podemos saltar entre números, por ejemplo. No tenemos un 1X, 2X valores encima de pantalla. Pero bueno, considera eso entonces. Este teléfono no graba en 4K. Por lo menos es el modelo que tengo. No sé si de repente con una actualización se pueda liberar grabación en 4K. Porque tenemos un lente de 200 megapíxeles. No veo el impedimento. Pero, en video, forget about it. Tenemos 1080, máximo 60. Y con el lente gran angular solo 30. O ni siquiera podemos grabar con el gran angular a 60. No podemos cambiar los lentes ni nada. Bueno, es lo que hay. Reitero, cuando tenemos mucha luz en calle, el sensor sí cumple bastante bien. Pero hay un par de cosas que el teléfono tiene para disparar fotos, por lo menos. Cuando tú tienes el HDR o funciona automáticamente o lo desactivas. No tienes el modo HDR on, de alguna manera. Es cuando la cámara quiere. Y lo segundo es que también cuando hay menos luz es bien drástico el bajón de cuadros por segundo que la cámara graba en video. Así que considera eso también si de repente este teléfono está en sus opciones para hacer video. Pues es una limitación bastante fuerte el hecho de que el poco ingreso de luz haga que caiga considerablemente la cantidad de cuadros por segundo en una torre. Ahorita, por ejemplo, estoy bien iluminado y el paso entre cuadros está bien. Pero si me voy a una zona más oscura, te vas a dar cuenta que él baja un montón. Hay algo que afinar ahí. En el sensor principal no tenemos problema de ingreso de luz. Eso sí es claro y definitivo. De hecho, compensa bastante rápido. Si yo me agacho, por ejemplo, por el perro. Lo que sí, noto que es bien cerrado. O sea, no es un lente tan amplio. No es un lente tan amplio como otros lentes principales. Y aquí tenemos un lente bastante grande, de 200 megapíxeles. Pero, bueno, es un tiro de visión bastante angosto, en verdad. Nuevamente, enfoque. Este es mucho más difícil porque es medio que pelusa esto, ¿no? Este tipo de plantas. No las va a enfocar bien. Ahí las enfoco. Y ahí se va al foco automático. E igual revienta un poco la luz al fondo, ¿no? O sea, por ejemplo, el paso de los autos. Se ve que revienta muchísimo el ingreso de luz ahí. No sé. Y ya cuando grabamos nuevamente. Con el lente gran angular. Nos vamos a dar cuenta que es muy oscuro. Aunque en ciertas tomas. Pues, sobre todo en calles iluminadas. Aligera bien, pero aquí me deja una mancha absolutamente negra. Aquí, por ejemplo, está un poco mejor expuesta, pero el paso de cuadros por segundo también es otro problema. O sea, no se nota tan fluido. No se nota 30 cuadros. Se nota un poquito menos. Pero, bueno, a más no da el sistema de grabación con el gran angular. Y, mira, el cielo es mucho más oscuro que en el lente principal. ¿Ves que es un poco más claro? Que se notan las nubes en el angular. No se notan. Pero aquí el verde es mucho más intenso incluso de noche. Pero bueno. Pues bien, esa ha sido la prueba de video con el Redmi Note 13 Pro 4G. Recuerda, este modelo con el procesador Helio de MediaTek es comercializado en el Perú. Si quieres el modelo más importante de la categoría Redmi Note, te recomiendo que mires al 13 Pro Plus 5G, que sí lleva una optimización mayor en temas de video, autonomía y, sobre todo, en el apartado fotográfico. ¿Qué te gustaría saber acerca de este equipo? Deja tus comentarios, dale pulgares arriba si te gustó, compártelo en tus redes, suscríbete a mi canal de YouTube en youtube.com.gbdel Gracias.